Otagón Jr. terminó candente la rueda de prensa con Villano Tercer Jr. Pues era de esperarse, la verdad es que no sé qué esperaba más el público. Tenemos una lucha y una rivalidad a la muerte. Eso ya no es cualquier cosa, estoy en esa muerte. Me encajó una llave en el loco, seis meses de recuperación. Imagínate todo el rencor que traigo y de alguna forma voy a sacarme la espinita. Y aunque no vaya en la misma lucha, aunque esté en el mismo cartel y aunque no esté en el mismo cartel, yo voy a buscar la forma de llegar y de subirlo y de sacarme este rencor que traigo. Y pues bueno, una sede muy importante, público muy conocedor, demasiado conocedor de Lucha Libre. Para mí un placer venir a Tampico, a Ciudad Madero. Eventos muy importantes de Lucha Libre a Tampico, grabados para televisión y eso es lo bonito. Importante el encuentro de campeonatos.